A partir de ahora estamos grabando y comenzamos con la clase. Les comparto, estamos viendo este documento. Quedamos viendo este documento, estamos viendo funciones en C++. Hablamos un poco de cómo se define, cómo se declara y se define una función. Primero se declara generalmente en la parte superior del código. ¿Está bien la internet? Se declara en la parte superior del código y luego se define más abajo. Ahí va la función completa. Mencionamos que una función se puede invocar pasándole sus parámetros por valor. Eso quiere decir que si la función está declarada de esta forma, es decir, aquí dentro contiene una variable normal, por decirlo así, como en este caso int x, eso quiere decir que el valor que le llegue a esta función va a ir a una nueva variable que es local a la función. Se duplica la variable. Ya en otra dirección de memoria. Entonces cuando yo la invoco aquí, aunque yo le pase este 10 acá, como x va a ir a la función y declara una nueva x con el valor que recibió, que es un 10. Entonces le sumo a otro 10, son 20 y no hace nada con el 20, sino que retorna y cuando retorna ese 20 se perdió porque era el segundo x, era una copia. Por tanto acá cuando imprime, imprime el 10 original. Eso es lo que sucede cuando invocamos por valor. Bien, si yo quisiera, invocando por valor, no perder el valor de la suma, como en este caso, debería retornarlo. Ya, return x. Y para poder retornar, yo tengo que indicar aquí qué tipo de datos retorna la función. Ya, retorno a un entero. Ya, entonces yo ahora la invoco de una forma distinta. Le paso x, pero el resultado se lo asigno a la misma x. Entonces ahora sí va a retornar el 20 en x porque es una asignación. Esta es una asignación y va a imprimir el valor 20. ¿Ok? ¿Queda alguna duda con eso, con el paso por valor? ¿Alguien tiene dudas? ¿No? Bien, chicos. Una segunda forma es utilizar punteros. ¿Ya? No sé si está en internet. Bueno. Una segunda forma es utilizar punteros. Para utilizar un puntero, yo lo tengo que declarar con arterisco. Int arterisco p. Significa que p es un puntero a un entero. ¿Y qué es un puntero? Es una variable especial que almacena una dirección hexadecimal de la RAM. Ya, una dirección de memoria. Si usted imprime en p, van a ver un valor hexadecimal. Ya lo vamos a ver. Entonces, se declara aquí y se define acá de esta forma. Y lo que hace, en este caso, cuando a usted le pasan un valor entero a esta función, como en este caso, ustedes no le pasan el valor entero, sino que le pasan la dirección de memoria del entero. Y eso se hace con ampersand. Ampersand recupera la dirección de memoria de la variable x. ¿Ya? Entonces, yo le paso la dirección de memoria de la variable x. ¿Ya? P tiene la dirección de memoria de la variable x. Y con arteríscope, yo acceso al contenido de esa localidad de memoria. Entonces, dice, dejen el contenido de esa localidad de memoria lo que tiene más 10. ¿Ya? Y como tenía un 10, porque x tenía un 10 originalmente, va a quedar un 20. Y cuando imprimamos x, va a imprimir un 20. ¿Ya? Este es como el ejemplo más sencillo de punteros. Vamos a ver unos esquemas que nos van a aclarar más las cosas, pero podemos ver que los punteros se pueden utilizar y se usan mucho en el paso de parámetros a funciones y procedimientos. ¿Ok? Hay una forma que es más rápida que esto, por decirlo así. Y también es muy bueno que la entiendan. Que es, ya no es por valor ni por puntero, sino que se llama por referencia. ¿Ya? Un paso por referencia. ¿Ya? En este caso, miren, aquí tenemos la que usa puntero. ¿Ya? Y esta se declara de esta forma cuando es una referencia. Entonces, yo tengo mi variable p, pero es una referencia, porque está con un ampersand. Si está con un aterisco, es puntero. Si está con un ampersand, es una referencia. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que yo cuando invoque a calc2, yo no necesito pasar la dirección de memoria como en este caso de acá, de calc, que es el puntero. Yo solamente le paso la variable. Y la función internamente sabe que tiene que accesar a la misma variable. No tiene que ser una copia de la variable. ¿Cómo se hace esto? Nuevamente tenemos x igual 10. Acá imprime el valor de 10. ¿Cierto? Invocamos a calc aterisco ampersand x. Miren, ampersand x. ¿Ya? Acá estamos invocando al puntero, ¿Cierto? A la variable, a la función que tiene un puntero. Entonces le pasamos la dirección de memoria. Y va a hacer un cálculo, esto que está aquí, le suma 10. Por tanto, x queda con un 20. Y acá imprime un 20. ¿Ya? Y luego ya vamos a cal 2. Y noten que la llamada le pasamos solamente x. Esto fíjense bien. La llamada es normal. No tienen que pasarle, no es con aterisco, no es con ampersand, sino que se llama normalmente. Entonces, aquí sí tiene un ampersand, que quiere decir que es como decirle a la función no copien la variable, usa la misma variable. Y la función se encarga solito. Entonces, ustedes usan p normalmente. Entonces, esta forma es mucho más natural también de trabajar con los valores de las variables sin hacer copia de las variables. ¿Ya? Entonces, es bastante útil que la manejen. ¿Ya? Así que hay tres formas de pasar parámetros a la función. Valor, punteros o referencia. ¿Bien? Vamos a ver un poquito de arreglo y vamos a volver a los punteros porque en arreglo se usa mucho puntero y vamos a ver un esquema. ¿Alguna duda con esto que está acá? Mire, a ver, ejecutemos algo. Hay un código que se llama sumas, refsuma.cpp creo que se llama. ¿Ya? Y aquí está implementando las tres cosas. Ustedes lo tienen. Están los códigos en cvduk. Vamos a abrir una terminal. Vamos a dar make. Ya vimos cómo se ocupaba make. Y vemos allí que creó suma punto slash suma y le vamos a dar enter. es lo que estábamos haciendo recién. Tenemos x igual 10. Voy a ponerlo acá al lado. Voy a agrandarlo un poco. Tenemos que x vale 10 e imprimimos el valor de x. ¿Cierto? Por eso imprime un 10. ¿Ya? Luego llamamos a suma suma 10 y le puse y le puse aquí con un puntero entonces como tiene puntero le va a sumar 10 a esa localidad memoria y diría que dar un 20 imprimir aquí después de llamar a suma 10 diría ser un 20 ya esto de acá perdón eso puede llamar a suma perdón y aquí está después de llamar a suma 10 que tiene un 20 ya esto de aquí ahí llamamos suma 10 e imprimimos después de llamar a suma 10 ya lo que está ahí la tercera línea después dice suma de nuevo y este es por referencia entonces noten que usamos p normalmente le sumamos 10 más ya y le pasamos aquí simplemente x a suma de nuevo entonces va a quedar un 30 y si lo vuelvo a llamar le va a sumar 10 más va a ser 40 y así ya eso esto es para que vean ustedes como las diferencias entre entre pasos por valor por puntero y por referencia ya bien arreglos aquí también deben poner mucha atención si no han visto nunca arreglos para que no les sea difícil entender ya bueno en rigor un arreglo cierto es un segmento contiguo de memoria las celdas están consecutivas una después de la otra y eso es una gran ventaja porque no siempre todos mis datos están ordenaditos en la memoria entonces si mis datos están consecutivos uno detrás de otro yo puedo hacer cosas más eficientemente como por ejemplo recorrer un segmento de arreglo si el segmento no es muy grande el sistema operativo inteligentemente puede tomar ese segmento y llevarlo al caché y hacerlo hacer un scan mucho más rápido y ahí se acelera la velocidad como una orden de magnitud entonces es muy bueno lo otro es que bueno veamos mejor el arreglo dice bueno los tipos de datos de arreglo pueden ser los primitivos del lenguaje ya un booleano un entero cadenas como char ya flotante y otros definidos por el usuario string etc y también pueden definir ustedes sus propios tipos de datos eso lo vamos a ver a continuación de esto en la próxima clase creo cuando veamos estructuras ya ahí podemos definir nuestros propios tipos de datos bueno un arreglo posee además dimensionalidad ya en cuántas dimensiones va a ser su arreglo una dimensión dos dimensiones tres dimensiones es decir claro se puede ver como una línea como una matriz que se yo como una caja un paralepípido etc y aunque no podamos visualizar con más dimensiones en nuestra mente si pueden haber muchas más dimensiones puede estar el tiempo entienden por ejemplo y muchas más dimensiones son multidimensionales los arreglos de dos dimensiones son las típicas matrices cierto son rectangulares siempre o cuadradas si es del mismo lado cierto y siempre un arreglo almacena datos del mismo tipo ya eso tiene que acostumbrarse los que vienen de python que acá es tipado fuerte ya entonces el arreglo tiene todo del mismo tipo ya no tiene una ni siquiera una fila completa de un tipo y la siguiente fila de un tipo diferente de datos no siempre el mismo tipo ok aquí hay un ejemplo de una matriz de 3x3 ya un arreglo de 3x3 es decir una arreglo en dos dimensiones o una matriz cuya memoria solicitada y reservada en su misma declaración noten que yo estoy diciendo char le llame triple t 3x3 en corchetes ¿ya? esto lo que hace inmediatamente crea una variable que se llama triple t y esto es en el fondo es un puntero ¿ya? ¿por qué? porque como son tantas celdas ya no no le voy a decir oye te doy una porción de te doy un pedacito de un carácter en la RAM no no está diciendo está diciendo que está buscando un lugar en la RAM que tenga nueve celdas que me caigan nueve nueve caracteres nueve char y entonces te voy a dar la referencia de donde empieza ¿ya? y por eso se llama por eso se dice que triple t es un puntero ¿ya? bueno y aquí hay una forma de inicializarlo inmediatamente noten que como es de 3x3 acá yo tengo una fila y le doy coma y tengo la segunda fila y la tercera fila y un carácter un char va entre entre comillas simples si le ponen comillas dobles le va a dar error las comillas dobles son para los strings ¿ya? para las cadenas de caracteres ¿ya? o para arreglos de caracteres en este caso es una matriz donde estamos viendo cada char como una celda singular entonces cada valor va a tener un tiene que ir con comillas simples ok esta es la forma de declararlo una de las formas de declararlo e inicializarlo de inmediato pero en la memoria se ve como esto bueno esto es como físicamente está ¿ya? pero ¿qué quiere decir esto? aquí está mi variable y está apuntando a la primera celda a la celda 00 ¿ya? es este 00 ustedes saben que esto es filas y columnas fila 0 fila 1 fila 2 columna 0 columna 1 columna 2 ¿ya? entonces por ejemplo este valor de acá es la fila 2 columna 2 este valor es la fila 0 columna 2 ¿ya? y nosotros la imaginamos así ¿ya? pero en realidad en la RAM nunca están así y esto es por por conocimiento más que nada para que ustedes sepan en la RAM nunca se se toma como esa forma en la RAM toma esta forma busca nueve celdas que estén desocupadas en la RAM y ahí le da la ahí maneja la matriz ¿ya? entonces nosotros la dibujamos como rectangular pero en la RAM no se ve así pues en la RAM es todo lineal ¿ya? así que esa es la forma ¿ya? bien bueno eso es cómo crear yo mi arreglo este es un arreglo estático ¿ya? ¿por qué? porque le estoy indicando la cantidad de celdas que necesito en tiempo de compilación ¿ya? me lo estoy preguntando al usuario de cuántas celdas quiere su arreglo y después lo estoy creando eso es memoria dinámica acá no esta es memoria estática ¿ya? eso es algo muy importante que tienen que manejar ustedes de hecho a veces veo errores en la experiencia pasada hasta la última prueba con memoria dinámica y memoria estática ¿ya? eso tienen que manejarlo bien por favor y repito memoria estática es cuando el compilador cuando usted usted después de tipear su código y lo compilan el compilador sabe cuál es la memoria exacta que ustedes van a utilizar si yo no sé de qué largo va a ser mi arreglo el compilador no tiene cómo saber entonces eso es memoria dinámica porque yo en tiempo de ejecución le estoy indicando cuánto es la memoria que necesito ¿ya? ok aquí hay ejemplos ¿ya? noten que yo puedo declararlo así sin indicar la cantidad de celda acá sino que lo saque lo calcule solo pero esto es lo mismo que poner aquí un 4 porque hay 4 celdas ¿ya? hay 4 celdas entonces por defecto cuando vaya inicializando va a ir contando dice ah ya son 4 va a contar las comas que hay 3 comas 3 más 1 4 entonces le va a dar 4 celdas y va a dejar 4 enteros ¿ya? acá hay otro alfabeto ¿cierto? ya y así puedo hacerlo así también de esta forma donde yo no sé yo no le estoy indicando cuántas filas tiene esto solamente las columnas y para verlo bien esto es como cuántos stream y este es el largo de cada stream máximo 40 noten que aquí yo le puedo poner comillas dobles ¿ya? si yo yo trato el char de manera singular comillas simple pero si yo trato una cadena de char es comillas dobles ¿ya? entonces este es nombre 0 nombre 1 nombre 2 3 y nombre 4 ¿ya? máximo 40 no me puedo pasar de 40 5 filas o colonas de 40 caracteres ordenadas por ejemplo para guardar puntos es muy típico los que trabajan con geometría computacional que crean matrices para guardar puntos ¿ya? de enteros por ejemplo pueden ser de flotantes también lo que ustedes quieran bueno todos estos ejemplos que están acá hacen la inicialización de inmediato le están dando un valor inicial al momento de crearlo ¿ya? acá hay ejemplos y es lo más típico que hacemos nosotros es esto que solamente lo creamos pero después le damos los valores ¿ya? en este en este instante tanto número alfabeto nombres como coordenadas contienen basura ¿ya? por decirlo así no necesariamente cuando yo pongo esto int en números 4 de largo 4 va a ser el arreglo de 4 celdas que crea va a tener en sus celdas un 0 no necesariamente eso tienen que asumirlo de que el sistema operativo no está limpiando lo que le está entregando le está dando el espacio nomás a decir que aquí están las habitaciones que me pediste pero yo no sé qué hay dentro puede que estén limpias puede que no estén limpias ¿ya? entonces esta tarea de ustedes si van a hacer un acumulador por ejemplo tienen que iniciar inicializar de 0 tienen que poner un 0 a su variable cuando la crean ¿ya? bueno eso es memoria estática todo esto es memoria estática porque le estoy indicando siempre la cantidad de de celdas que necesito ¿ya? pero ahora vamos a ver un poquito de cómo se hace de forma dinámica y aquí nuevamente vienen los punteros ¿ya? para crear un arreglo dinámicamente típicamente se puede hacer en dos pasos se puede hacer en uno solo también pero ¿por qué consulta? dígame por supuesto ¿por qué arriba? lo que ya había mostrado en los ejemplos que te había mostrado aquí por ejemplo dice echar nombres y sale una casilla vacía y después dice 40 la casilla vacía ¿por qué es? ya porque no sabemos de cuánto va a ser ahí en echar nombres claro acá está aquí ya sabe inmediatamente que va a ser 1, 2, 3, 4, 5 ¿ya? pero en este no tiene idea en realidad ¿sabes que? este ejemplo a mí no me gusta esta forma que aprendan esta forma yo prefiero que o le ponen realmente o lo dejan como como arreglo dinámico ¿ya? cuando no sabemos esto esto se va a prestar para confusión pero es una forma también que se puede utilizar cuando ustedes ya son más más expertos en el tema pero cuando no sabemos la cantidad de de celdas entonces hay que hacerlo de forma dinámica ¿ya? acá de hecho en verdad yo les digo que acá no sé cuántas celdas va a reservar esta cosa al inicio así que se pueden esperar cualquier cosa pero aquí sí esto sí está totalmente definido aquí crea 1, 2, 3, 4, 5 celdas le pone 5 celdas esto también está totalmente definido porque le estoy dando que son 4 enteros entonces crea 4 ¿ya? acá también si yo dejo esto todo en blanco claro pero el espacio vacío que tenía nombres ¿perdón? el espacio vacío el espacio vacío que tenía nombres sí es el que dice char nombres y entre corchetes dice no dice nada entonces ¿para qué se pone eso? como les digo este de aquí hagamos el ejercicio copiamos este de aquí primero y copiámoslo acá a ver vamos a ponerlo al inicio ya vamos a poner eso ahí vamos a ver acá un exit cero para que termine el código ahí y lo que vamos a hacer es vamos a imprimir con un for for int i igual cero punto y coma mientras ahí sea menor que uno, dos, tres, cuatro, cinco punto y coma y más más ya y lo que vamos a hacer aquí es poner un set out un set out y le vamos a poner nombres nombres sub i ya que es lo que imprime nombres sub i nombres sub i probemos esto primero ya si yo pruebo esto le doy un make ahora hay un problema ah son son los caracteres ah ahí si miran esto lo estaba tomando como comillas simples dos comillas simples juntas son los problemas esos del copy pay ya a ver ahora ya y vamos a suma y me arroja bien los nombres ya y ahí funcionó porque eh funcionó al ponerle vacío nombres ahí ya el segundo caso si yo comento eso y este caso acá yo le digo que de hecho no debería lo opuesto pero vamos a ver si compila si compila si compila si quiera a lo mejor ni siquiera compila y voy a poner uno solo y va a ver que vamos a ver que es lo que en rojo pongámosle dos debería caerse esta cosa make y de hecho roja error ya esto está está mal ya está mal porque yo le estoy diciendo ¿qué me está diciendo acá? dice que dice que el almacenamiento para nombre no es conocido ya entonces aquí hay un error en el esto como yo le decía no es correcto y lamentablemente yo lo puse acá pero no está correcto ya esa parte no es correcta ¿por qué? porque acá estos sí son correctos eh porque tienen la cantidad de celdas tienen la cantidad de celdas pero este no dice la cantidad de celdas y yo no lo puedo usar si lo declaro así ya entonces qué bueno que me haya hecho porque a mí se me había pasado este detalle ya pero como le digo si lo puede declarar así como lo declaramos en la primera forma eso sí es correcto porque le estoy indicando acá cuáles son los valores y por tanto rellena solo el sistema operativo pero esto de aquí no 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 es correcto de hecho no compila ya así que lo voy a eliminar del código y del pdf lo voy a subir ¿de acuerdo? ¿quedó claro eso? sí sí quedó claro bien perfecto eso es bueno porque están atentos a lo que estoy diciendo ya ahora veamos la forma dinámica que es la forma que más van a usar ustedes por eso tienen que aprenderla bien que es esta forma que está aquí ya que en la forma dinámica eh yo no sé el largo del arreglo y y tengo que en tiempo de ejecución crearlo ¿ya? entonces se suele hacer en dos pasos primero se declara eh esto no lo no lo crea no crea los arreglos pero sí crea las direcciones de memoria esta es una dirección de memoria ya que tiene basura nuevamente o tiene null y acá hay otra dirección de memoria miren miren este que está acá se llama nombres es un arreglo de arreglos un doble puntero ¿ya? ¿por qué? porque es de carácter entonces quiere decir que va a haber un arreglo como lo veíamos acá el mismo caso que está acá este de aquí ¿ya? el mismo caso si yo no hubiese inicializado esto aquí yo le puedo poner char arterisco arterisco triple T va a ser un arreglo de arreglos ¿por qué? porque en cada eh en cada celda voy a tener un arreglo y se ve como una matriz ¿ya? esto que está aquí eh generalmente muchas veces se usan así cuando yo quiero almacenar por ejemplo nombres porque si si le pongo char arterisco nombres eh puede almacenar solamente un carácter en cada celda pero para almacenar un conjunto de carácteres una cadena de carácteres por celda entonces tiene que ser doble arterisco un arreglo de arreglos bien entonces se declara y luego se pide la memoria para el arreglo ¿ya? entonces y aquí es importante porque si en memoria dinámica siempre va la palabra reservada new new pide la memoria aquí se pide la memoria para números entonces aquí lo que hace el sistema operativo busca en la RAM donde caben cuatro eh cuatro enteros consecutivos lo reserva y esa dirección y esa dirección de memoria se la guarda en la variable números ¿ya? por eso números es un puntero ¿ya? en un arreglo es un puntero ¿ya? bueno acá pide la memoria para los cinco caracteres de alfabeto que los puse aquí y miren lo que hago con nombres se pone que nombres era un doble arterisco es decir un un arreglo de arreglos a un puntero a punteros y para poder crearlo primero yo creo por decirlo así las filas ¿cuántas celdas vas a querer? quiero cinco celdas pero cada celda es un char arterisco cada celda va a ser un arreglo de 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 caracteres entonces yo creé yo creé la fila y ahora tengo que ir por cada fila ya desde cero hasta el número de filas que creé diciendo bueno la la celda acá ahora le creo el arreglo que que necesito ya new char de 40 tiene que haber un doble new el new primero que es para las celdas singulares por ejemplo cuántos nombres quiero cinco nombres y después el otro new para cada uno de los nombres para que me pida la memoria para almacenar el nombre completo ya y después le puedo asignarle los valores después puedo irlos copiando con las funciones que se llevó ese trspi que la vimos en la clase pasada vamos a ver un un ejemplo bueno acá está coordenada por ejemplo y aquí le estamos dando valores ya también coordenada recuerden que dice que es una doble arterisco entonces creo dos celdas de tipo puntero a entero y un arterisco y cada una de ellas la celda 0 y la celda 1 le hago new para dos enteros entonces la coordenada 0 0 le estoy diciendo igual a la coordenada 0 1 igual 0 y estoy inicializando también la fila 1 el valor 1 0 y el 1 1 va a ser igual a 1 bien vamos a ver un arreglo un código que ustedes lo tienen que se llama intro arreglos intro arraíz punto cpp ya esto que está acá intro arraíz punto cpp y dice lo siguiente vamos a analizarlo un poquito bueno tiene las cabeceras cierto la input output stream y la cst cst delete que son para funciones del sistema ya y yo tengo declarada dos funciones o dos procedimientos menor mayor media se llama y el segundo se llama repetidos noten que ahora está pasando in arderisco a vamos a tomar una un acuerdo que cuando yo paso un puntero simple por memoria como en el caso de las funciones que vimos delante un entero un puntero un entero a una variable x por ejemplo pequeña entonces lo voy a hacer con minúscula ya y los arreglos para los arreglos voy a utilizar letras mayúsculas ya le va a funcionar le va a funcionar igual con una minúscula pero para que sea más ordenado y ustedes se entiendan entonces acá yo veo esto y si mantenemos ese estándar digo allá me están pasando un arreglo la dirección de memoria donde comienza el arreglo el largo inmediatamente viene ahí yo diría y aquí vienen tres punteros puntero al mínimo puntero al máximo puntero a la media al promedio entonces seguramente esta función que lo que va a hacer va a tener que recorrer este arreglo de largo n y encontrar cuál es el menor y guardarlo en min cuál es el mayor guardarlo en max y cuál es el promedio guardarlo en media no sé si no en la media en la media parece no el promedio la mediana no sé ahí lo vamos a ver ya bueno y tenemos repetido que tenemos nuevamente el arreglo tenemos largo tenemos tres valores más ya que vamos a ver para qué son ok entonces yo declaro int n igual 30 note que le estoy dando un valor de inmediato por tanto yo sí puedo hacer esto ya esto no me va a arrojar error por qué porque n se sabe cuánto vale vale 30 ya eso es tiempo de compilación por tanto memoria estática ya aquí creo un arreglo a de largo 30 de tipo entero ya bueno lo primero que se hace acá es una vez que se creó este arreglo es llenar el arreglo con aleatorios menores que max se usa la función run para números aleatorios que está dentro de la cst delip por eso está incluida esa que está acá para usar la función run ya y run da un valor muy grande de 2 a la 32 aleatorio cualquiera ya y lo que estoy diciendo acá es que ese con el resto de la división de ese valor al dividirlo por max max no está declarado no qué raro ya vamos a definir art está como expresión perdón está como expresión perdón aquí está si no lo había visto no había visto es que generalmente no no está bien está bien el gato no no le expliqué esto el gato define ya es para definir cómo dice su compañero una expresión este valor sepan ustedes que no tiene tipo este valor max no tiene tipo no es entero no es real no es cadena es solamente una expresión pero yo cuando lo uso aquí como la función run necesita como segundo perdón el porcentaje el porcentaje se usa entre dos numéricos cierto entonces hace un cast de inmediatamente eso y lo pasa a entero o en este caso aquí a flotante pero es un entero igual para hacer la división ya para hacer el resto en este caso es entero perdón ya está haciendo un cast de inmediato pero max ni siquiera es de tipo entero ya por si acaso es una expresión solamente ya se está definiendo que cada vez que aparezca max si tú lo usas en tu código reemplázalo por esto veintiuno ya ok entonces aquí genera un número aleatorio cualquiera lo divide por veintiuno se queda con el resto entonces va a ser un valor entre cero y veinte ya y va a querer a con valor entre cero y veinte lo listamos cierto es bastante fácil recorrer el arreglo igual que python desde cero hasta menor que n ya nunca llega hasta n ya si tiene n celda van desde cero hasta n menos uno y imprimo cada una en la celda y la voy separando por un espacio en blanco ya y al final le doy un enter al final le doy un enter entonces esa es la regla acá después de eso estoy llamando la función menor mayor media para que encuentre el menor el mayor y la media y eso es lo que está haciendo acá aquí está estamos buscando cuál es el mínimo cuál es el máximo cierto con ir recorriendo una sola vez el arreglo y al final se queda con el promedio en la media como son valores punteros entonces se van a ir actualizando estas variables mil más y media ya perdón ahí sí ya miren el otro método se llama repetidos que no está hecho y aquí este queda como tarea ¿qué quiere hacer esto? dice que busque en el arreglo eso está en el fuente parece pero vamos a ejecutar primero esto ya vamos a comentar eso que está ahí y vamos a ver que esté funcionando bien ya comentamos eso y hay que compilar este se llama intro a raíz ya entonces vamos a abrir una terminal y vamos a compilarlo de manera sencilla simplemente vamos a ponerle c vamos a ver ya g más más menos o intro le vamos a poner intro a raíz ya simplemente eso ls menos l y ahí me creo punto intro punto slash intro bueno le puse el my file acá eso quería ver si estaba el my file no lo puse pero bueno y ahí está el arreglo de 30 celdas el menor el mayor y cuál es el promedio ya entonces esto es un ejemplo para que ustedes vean cómo se crean arreglos de nuevamente este arreglo de forma estática pero ya vamos a pasar a los ejemplos de arreglos de forma dinámica y cómo se usan nuevamente los punteros ya esto ustedes lo podrían cambiar podrían definirlo de esta forma miren vamos a cambiar vamos a comentar eso cómo lo haríamos por referencia comentemos eso que está ahí fin control c y lo invocamos sin los ampersand y vamos a definir una función que se llama mayor media 2 mayor media 2 entonces vamos a copiar esto que está aquí control c fin inicio y va a ser menor mayor media 2 va a tener el puntero para el arreglo pero estos valores de acá van a ser referencias una referencia otra referencia y otra referencia entonces ahora voy a declararlo acá y yo copiaría prácticamente el mismo código y vamos a cambiar algunas cosas ya para ver la diferencia entre referencia y puntero entonces aquí simplemente se usa con le saco lo arterio a todas las cosas y debe ese funcionario igual debiese compilar y funcionar porque acá yo cuando invoco aquí le estoy pasando un valor min que en este caso tiene basura ya va a viajar acá y aquí dice no le copie en una variable local sino que trabaja con la misma variable porque tiene la empresa por referencia entonces acá va a trabajar en la misma localidad de memoria entonces si ejecutamos esto debería dar el mismo resultado tengo que eliminar primero rm intro compilo perdón ahí está compilo acá ahí me falta eliminar ese arterisco control s ahora sí compilo y ejecuto y me dio los mismos valores 10,4667 10,4667 ya entonces pueden hacerlo o por referencia como está aquí o con punteros ¿de acuerdo? bien dudas con esto antes de pasar al otro que les va a quedar esta tarea de decirles que es lo que es no hay dudas profe en función main cuando llama a alguna de estas dos funciones ya ¿por qué el a no tiene a en persona? en los dos casos aquí el asterisco claro porque a es un arreglo ya a es un arreglo entonces tiene que tener arterisco otra forma creo que mire puede que me equivoque pero lo vamos a probar es que se defina con corchete solamente así ya vamos a ver si no funciona bien a ver rm intro y le explico el tiro porque compilemos si anduvo bien si ya entonces cuando es un arreglo para indicarle a la función que le está pasando un arreglo se hace de dos maneras una es con el corchete aquí que es más natural ¿cierto? parece más natural pero yo le quise poner de esta forma para que vean que un arreglo es un puntero ¿ya? eso que está ahí es idéntico a esto que está acá ¿ya? porque era de las dos maneras ¿ya? porque como les decía aquí están en la en la en esto que está aquí un arreglo como este que está aquí en realidad es un puntero está apuntando a eso que está ahí esta variable que se llama triple T no contiene todos estos valores no lo que contiene es un valor hexadecimal a donde comienza esta esta secuencia de valores ¿ya? eso es lo que contiene de hecho miren vamos a hacer un ejercicio al tema para mostrarle un poquito vamos a imprimir aquí eh vamos a imprimir una vez que antes de listar cualquier cosa después de inicializar vamos a imprimir ¿qué es lo que tiene? vamos a ponerle ese out ¿qué es lo que es A? y vamos a imprimir A ¿ok? ¿qué es lo que me arroja A? en L y van a ver que esto que imprime debe ser un valor hexadecimal ¿ya? entonces si yo imprimo A y estoy imprimiendo A y terminando el código ¿ya? intro compilo ejecuto miren miren lo que imprime A ese es un valor hexadecimal ¿ya? eso es un arreglo en realidad ¿ya? por eso como los punteros son valores hexadecimales porque son direcciones de la memoria entonces el arreglo es un puntero también y por eso se pasa de esta forma ¿ya? o de esta forma ¿ya? pero el sistema ya sabe que cualquiera de las dos es válida y es un puntero ¿de acuerdo? sí bien vamos a descomendar algunas cosas controles acá a ver imprimir ¿dónde está? repetidos aquí está dice apoyando en un arreglo cont desde cero a max ¿ya? un arreglo de contador el cual es servida para contabilizar las ocurrencias de cada número presente en A usted sabe que A tiene números desde cero hasta max menos uno nada más que eso ¿cierto? y puede que ni siquiera esté el valor max menos uno ahí porque como son aleatorios a lo mejor generó puro cero puede ser por ejemplo va a crear una función que en un solo recorrido de A cuente y devuelva cuántos números repetidos hay en A ¿ya? números repetidos en A ¿ya? por ejemplo si en este ejercicio si yo miro acá si no hay ningún otro uno entonces ah si aquí hay un uno el uno está repetido una vez ¿ya? eso es con el uno el dos el dos está ahí y creo que no está ningún otro ahí también está también está repetido una vez ¿ya? bueno pueden que hay números por ejemplo creo que el siete el siete está una sola vez el siete no está repetido lo que tienen que hacer ustedes es contar los repetidos ¿cómo pueden contar los repetidos? ¿ya? no es fácil si es que no tengo un apoyo para eso ¿ya? ¿cómo sé si el número está repetido? tendría que ser un doble recorrido de la matriz y acá están pidiendo que en un solo recorrido de la matriz ustedes van a recorrer A de izquierda a derecha una sola vez y cuando terminen tienen que saber cuántos repetidos había ¿ya? ese es el ejercicio entonces para eso ustedes van a tener un arreglo que le va a servir para contar ¿ya? el cual le servirá para contabilizar la ocurrencia de cada número presente en A cree una función que en un solo recorrido de A esta es la función repetidos cuente y devuelva cuántos números repetidos hay en A bueno y después viene otra otra petición más una vez que logra lo primero dice luego extienda el código para que también encuentre cuál es el número con más repeticiones y cuántas repeticiones posee ¿ya? ¿cómo resolverían eso? a ver esto que está aquí ¿cómo lo visualizan? ¿alguien me podría decir cómo? la forma cómo se puede ir contando los repetidos con este arreglo si yo voy contando a ver creo que alguien me diga por ejemplo si yo tengo A es igual a hasta 5 números solamente ya tengo el 0 el 2 el 3 el 0 el 4 el 5 el 4 el 4 el otro 5 y así si ya tuviera esos valores yo sé que el máximo el máximo es 5 ¿ya? entonces tengo un arreglo que se llama CONT ¿cierto? CONT ¿cierto? que tiene los contadores del 0 del 1 del 2 del 3 del 4 y del 5 ¿ya? entonces yo voy recorriendo a de izquierda a derecha ¿ya? desde aquí para allá voy recorriendo con un con una variable i ¿cierto? hasta llegar hasta acá hasta mi n ¿cierto? hasta llegar hasta este mi n-1 ¿cómo yo en un solo recorrido utilizando este contador este arreglo voy contando lo repetido? ¿qué me lo puede decir? ¿a quién se le ocurre? a CONT i ¿se le suma el número que encuentro en A? ya se le suma o sea se le suma 1 ya voy contando entonces si va acá encuentra el 1 aquí diría entonces esta es la posición voy a ponerle aquí este es para el 0 para el 1 para el 2 para el 3 para el 4 para el 5 ¿ya? este es para el 1 entonces sumaría 1 ¿cierto? y avanza vamos al siguiente ¿y qué hace ahora? con el 0 también suma 1 ¿ya? pero viene al 2 también va a sumar 1 viene al 0 suma 1 ¿eso me dices tú? viene al 3 ¿ya? ¿y cómo sabes tú lo repetido? ¿cómo en? ¿ya? está bien que vaya contando pero ¿cómo lo uso para hacer cuánto repetido? ¿perdón? se le resta 1 con después y esos serían los números repetidos las veces que se repiten ya pero tendría que estar recorriendo con después y si con es grande es un segundo recorrido ¿me entiendes? ah, vale, vale ¿cómo lo haría? ¿perdón? ¿no se puede inicializar a menos 1? sí se puede inicializar a menos 1 acá pero igual al final al final del recorrido de A yo para saber cuántos repetidos hay con esa solución tendría que recorrer todo el arreglo ¿cierto? ya pero no está mal mire una una forma es que yo tengo una variable que se llame repetidos quiero que aprendan a veces hacemos las cosas demasiado mecánicas ¿me entienden? entonces yo he tenido esa experiencia en este curso entonces yo prefiero invertir un poquito de tiempo así en que pensemos una solución y después la programemos entonces si repetido comienza con cero no hay repetidos yo voy a hacer el siguiente algoritmo voy a ir recorriendo de izquierda a derecha me topo con el el primero es un es un 1 entonces digo ah como es 0 cámbialo a 1 después viene el 0 como es 0 cámbialo a 1 después viene el 2 como es 0 cámbialo a 1 después viene el 0 como ya había un 1 entonces cámbialo a 2 pero suma inmediatamente uno repetido después viene 3 como es 0 cámbialo a 1 viene 4 como es 0 cámbialo a 1 viene 5 como es 0 cámbialo a 1 y viene otro 5 y dice ah como ya había 1 entonces bien cámbialo a 2 pero póngale ahí un 2 aumenta el 1 entonces cuando termina yo simplemente imprimo rep o devuelvo rep esa es la cantidad que había repetidos habían 2 repetidos en este caso el 5 estaba repetido y el 0 estaba repetido bueno había otro 0 más ahí no se me pasó ese terminaba con un 3 pero esa es una forma por ejemplo esa es una forma por ejemplo y de hecho yo podría inmediatamente en el mismo ciclo en el mismo recorrido sin recorrer contador encontrar cuál es el mayor el con más repeticiones también se puede ya que es lo que está aquí entonces ustedes van a implementar esta solución como tarea lo van a hacer ¿alguna duda? bien bueno hay más ejercicio acá ¿qué hora es? una decisión imprimir matriz dice creo una matriz de n por m donde n y m son enteros leídos desde el teclado ya van a leer n y m del teclado y luego van a recorrer la matriz almacenando con la función c in ¿cierto? los elementos aleatorios entre 100 y 999 no no eso está mal ese paréntesis omitarlo lo voy a corregir ya porque el c in solamente es para leer n y m si son aleatorios no necesito c in ya eso omitarlo pero esa es la idea que ustedes lean n y m del teclado creen la matriz y la llenen con número aleatorio entre 100 y 999 ya luego recorre la matriz e imprima cada celda de ella y codifica una función listar dígitos ya y esta función lista los dígitos de x separados por un espacio en blanco y va a usar esta función para listar los dígitos de cada una de las celdas de la matriz ya entonces creo la matriz de forma dinámica leo n y m del teclado la creo ¿cierto? con los new luego le asigno número aleatorio entre 100 y 999 después llamo la función creo una función que se llama lista dígito y recorro mi matriz y por cada número llamo a esta función para que me liste los dígitos de cada uno de los enteros de la matriz ya eso entonces son ejercicios que perfectamente este podría ser un laboratorio cero que el laboratorio cero va a ser el día 16 de septiembre perdón la formativa 1 ya por ejemplo bueno acá hay más ejercicios voy a sacar eso que está ahí voy a corregir el otro error que había acá que era ¿dónde estaba? es S y ese que está ahí y se lo voy a subir bueno partición miren este que está aquí que está interesante creo un arreglo de números enteros aleatorios de dos dígitos entero aleatorio de dos dígitos entonces van a ser entre entre 10 y 99 ya por ejemplo sí entre 10 y 99 donde n se ha leído por consola con la función cint ya y luego realizo lo siguiente va a leer un entero p que tiene que ser menor que n desde el teclado ya por ejemplo si n vale 100 y me ingresan un p que vale 25 por ejemplo va a crear la variable x es igual a a sub p es decir cuál es el valor que hay en la posición 25 en a sub 25 y luego va a crear una función que devuelva cuál sería la posición final k ya posición entre 0 y n de x si el arreglo estuviese totalmente ordenado ascendentemente me están diciendo tú tienes un arreglo desordenado cierto de n elementos y yo te estoy dando una posición la 25 entonces ve qué valor es la 25 y tú dices ah ya tengo este valor de la 25 y dime qué posición debiese tener ese valor en tu arreglo si el arreglo estuviese ordenado ascendentemente cómo podemos resolver eso sin modificar el arreglo ¿me entienden? acá no está pidiendo modificar el arreglo me está diciendo qué posición debiese tener por ejemplo si este fuera mi arreglo y a mí me dicen p es igual qué sé yo 4 p es igual 4 esta es la posición 0 1 2 3 4 esta es la posición 4 ya entonces a x que es igual a a sub p a sub p ¿cierto? es igual a 3 entonces la pregunta es ¿qué posición debiese tener 3 que es el valor x si a estuviese ordenado ascendentemente? si a estuviese ordenado ascendentemente sería 0 0 0 después hay un 1 después hay un 2 después está el 3 el 4 5 y 5 ese a ordenado ascendentemente y el 3 está aquí en la posición 5 entonces debería retornar la respuesta es 5 esa es la posición que debería tener el 3 si el arreglo a estuviese ordenado ¿cómo lo hago? simplemente con un puro recorrido de A sin modificar el arreglo ¿a quién se le ocurra? hay que contar los números menores ¿perdón? hay que contar los números menores por supuesto ¿cierto? simplemente recorrer A y contar cuántos menores hay que son ¿bien? entonces ¿se acuerdan? la solución puede ser tan sencilla ahí ya se requiere solamente pensar un poquito ¿bien? a ver si visualizarlo un poco y hay y hay un montón de ejercicios más aquí propuestos yo les invito por favor que los hagan para que les vaya bien en este curso ¿ya? y puedan aprobar bien este semestre este curso ¿ya? bien chicos ¿alguna duda? con lo que hemos visto hoy ¿no? vamos a retornar el concepto de puntero la próxima clase con uno de esquemas que no lo alcanzamos a ver hoy día y va a quedar más claro ¿ya? bueno les dejo que tengan un buen fin de semana y nos estamos viendo el próximo martes si yo quiero ah a todo esto hoy día hay auxiliares ¿ya? está publicado ahí en Cibetub siempre la el enlace a las 4 de la tarde así que ponse a tempa se atempa chicos ya chicos cuídense que estén bien chau chau chau